Bueno, ya sabes, el de Ulua, número 14, empató el partido. El Sarabia de Clayton, de la American Soccer League. Casualmente el Sarabia es el segundo equipo del equipo que también está en la Premier. Y terminó. Este fue el pitazo final. Terminó, señores, señores. Este partido fue empatado. Este partido fue empatado. Parece que nos sirve a Peraltis. ¿O qué? Increíble. O sea que fue empatado, faltando tres minutos ya. Exactamente, tres minutos para acabar el partido. Y parece que esto es... Vamos a investigar ahorita. ¿Qué sigue? Bueno, increíble, definitivamente.